Así ardía el monte y así lo hemos encontrado hoy. Miles de hectáreas calcinadas por las llamas, entre ellas la finca de pinos de Antonio. Bueno, mira, ya lo ves, hija, todo he perdido. Apenas puede articular palabra. Lleva 20 años cuidando estos árboles. Pues yo no he visto nunca otra cosa como esto, nunca en mi vida. Así ha quedado la nave de paloma tras ser devorada por las llamas. En poco más de 10 minutos se me ha quemado. Es todo, me he quedado sin nada para echar de comer mis animales. O sea, ahora mismo no tengo nada. Félix se ha quedado sin pienso ni alpaca para sus animales tras quemarse su almacén. Y vino que no se pudo parar y ahí se quemaron todas, todas, no ha quedado nada. Por eso, vecinos de las localidades cercanas acuden a ayudarles. A traer paja para los ganaderos que puedan comer los animales. Somos todos del mismo sector y hay que ayudarnos unos a otros porque mañana nos puede pasar a nosotros. Hoy se espera que ya esté estabilizado este incendio que ha arrasado con los recuerdos de todos estos vecinos.